El 29º Juzgado Civil de Santiago condenó a un médico y a la clínica donde ejercía a pagar 300 millones de pesos a las hijas de una paciente de 71 años que falleció por las complicaciones que sufrió al someterse a un procedimiento de extracción de células madre desde la médula ósea el 17 de marzo de 2014. Se trata más bien de una situación en que las demandantes se ven privadas del derecho de estar todavía con su madre porque si hubiera sido bien operada es lo más probable que estuviera viva. La paciente sufría de dolor crónico en su rodilla derecha, provocado por una artrosis y que decidió subsanar con la irrigación de células madre extraída desde el sector de su pelvis. Previo a la intervención, la paciente le informó al cirujano que padecía de osteoporosis, una patología que produce disminución de la densidad de la masa ósea. Sin embargo, en el procedimiento, el médico realizó más de una perforación y traspasó el límite del hueso, provocando una fractura y hemorragia masiva que no fueron detectadas oportunamente. Es muy importante verificar que esas personas estén saludables, que tengan una condición que les permita soportar el procedimiento de procuración que no es demasiado complejo, no es como sacar un riñón, pero es una intervención. Tras la cirugía, la paciente sufrió tres paros cardiorespiratorios. El sangrado interno no fue detectado a tiempo, ya que el sistema de tomografía axial computarizada de la clínica cordillera se encontraba fuera de servicio el día de la operación. De haber estado operativo, se podría haber realizado un diagnóstico oportuno y certero, que habría permitido la adopción de medidas precisas y eficaces para salvar su vida. Hubo un problema en el no acatamiento de la Lex Artis, que es una palabra técnica, que se refiere o quiere decir que no se cumplió con los procedimientos médicos adecuados al diagnóstico y al tratamiento que era necesario. El juzgado estableció un cúmulo de negligencias en que incurrieron tanto el cirujano como la clínica, dictando una condena indemnizatoria en favor de las cuatro hijas de Nubia Tapia Rosende, quien falleció en el lugar donde pretendía encontrar salud.